¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy es lunes 11 de junio que lo que quiere decir que quedan 12 días para el retaco del año Ayer salí con el club con en bici y la verdad que nos dimos mucha acera entonces hoy hay que descansar y mañana empezaremos con los entrenamientos de la semana pero hoy descanso Como ya queda tan poco para QH ahora hay que mirar los entrenos bien entonces lo que haré seguramente será salir martes, miércoles y jueves un día de series cortas otro de cuestas en subida o sea, otro de series en subida y seguramente un Z3 de una hora o así porque luego el fin de semana he quedado con Don Santiago de las Heras de las sendas, alias y pues eso me imagino que nos haremos a un puerto a obisque o una QH lo que pasa que, claro me imagino que será la cosa apretándonos en los puertos y suavecito en los llanos para recuperar no va a ser que nos vayamos a quemar ahora para el día 23 no me jodas eso no puede ser bueno pues después de salir ya del comín y de dar la vuelta a la máquina de matar que tengo en casa nada me he cogido esto que es magnesio vale que es pues eso para evitar calambres y todo eso que me lo voy a tomar a partir de hoy ya durante las dos semanas estas previa a la quebrantahuesos y y eso y así ya pues eso se evita todo el tema de calambres y cosas de estas y luego me he cogido unas barritas que son las de victory de ladrillo normal pero que son nuevas que no llevan aceite de palma y eso y con esto los gels que tengo en casa yo creo que tengo bastante ya para la carrera así que nada de todas formas habrá que planificar un poquito más pero bueno de momento va la cosa bien y eso y lo dicho pues eso mañana ya empezarás a ir en bici y nada y dentro de 15 días se acabó lo que se daba ya de objetivos ni de mierda es que estoy hasta los huevos de la bicicleta ya así que nada hasta luego